Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de Internet y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es lunes 16 de octubre de 2023 y este es el capítulo 2398. Yo soy Emilcar y hoy te voy a hablar del rumor que sitúa el lanzamiento de nuevos iPad Air esta misma semana. Cruz Roja pone en marcha el Proyecto Crece, una nueva iniciativa para luchar contra la soledad no deseada, cuyo objetivo es crear nuevos lazos en la comunidad, reforzar las redes de apoyo y dar respuesta a los factores de vulnerabilidad que hacen que una persona llegue a estar en una situación de dificultad social. El Proyecto Crece de Cruz Roja es el antídoto para proteger a los colectivos en situación de vulnerabilidad, un proyecto que busca cambiar las formas en las que nos relacionamos y nuestras dinámicas interpersonales para ayudar a las personas que se sienten solas, facilitar su inclusión y su autonomía en la sociedad, creando nuevas redes de apoyo comunitarias en las que participemos todas las personas. Crece es un proyecto muy importante y que va a conseguir que todos podamos mejorar nuestra comunidad y esto se consigue con cercanía, con afecto, con vecindad, con apoyos, con voluntariado y con involucración. Hagamos comunidad para mejorar como sociedad, todas las personas podemos ayudar. Si te encuentras en esta situación o quieres ser voluntario y ayudar a los que más lo necesitan, entra en www.clubroja.es barra proyecto-mediocrece o busca Proyecto Crece en internet para descubrir cómo colaborar. Bueno, tenemos un rumor que sitúa el lanzamiento de nuevos iPad esta semana. En concreto lo que dice ese rumor es que mediante una presentación en página web tendríamos esta misma semana, como digo, nuevos iPad Air, nuevos iPad Mini y seguramente nuevo iPad de entrada, aunque de este hay menos detalles. Los detalles que tenemos de los otros dispositivos se refieren al procesador. El iPad Air tendría chip M2 y el iPad Mini pasaría a presentar el A16 Bionic. Estos lanzamientos se harían a través de anuncios en la página web de Apple y en sus redes sociales, es decir, cuentas de YouTube, Twitter, todo este tipo de historias. Evidentemente no habría una presentación ni nada que se le parezca para esto, no la hubo. Cuando sacaron los iPad Pro con M2 ni los MacBook Pro con M2 Pro y M2 Max, no la va a haber para este tipo de productos. Para ponernos en situación, si es que el dispositivo está fuera de tu radar de forma habitual, nos vamos a ir a la guía de compras de Mac Rumors, que es un espacio ideal y que para mí es una fuente permanente de consulta a la hora de especular sobre nuevos productos. La dirección es Buyer's Guide, guiadecompradores.macrumors.com. Aquí nos habla de precaución a la hora de adquirir una iPad Pro, bien sea de 12,9 pulgadas o bien sea de 11 pulgadas. Y yo creo que nos indican precaución por una cuestión de, digamos, de parámetros estándar de la web. Porque si vamos a ver lo que dicen estos dispositivos de los iPad Pro, lo que tenemos es que fueron lanzados hace un año, es decir, se anunciaron en octubre de 2022 y presentan un chip M2. Con lo cual, pues ya tenemos que saber que hasta que no se presente el M3, pues no va a haber iPad Pro. No tengo yo claro que lo segundo que haga Apple tras presentar el M3 sea actualizar los iPad Pro. Sobre todo cuando, ojo porque aquí entran ya prejuicios, no es un dispositivo que esté necesitado de actualización. Hay otro rumor paralelo que dice que estos dispositivos podrían venir con pantallas enormemente mejoradas ya en el año evidentemente 2024, que es cuando se esperaría por lógica la actualización de los iPad Pro. Porque evidentemente los iPad Pro se actualizan para actualizarse el procesador al M3. E insisto, hasta que ese M3 no esté en la calle, pues no veo yo que esto se vaya a actualizar. Si seguimos mirando la guía de compras, nos dice directamente que del iPad Air no lo compremos. Que en estos momentos no compremos un iPad Air. ¿Por qué no? Pues por lo mismo, por convención, es decir, por los parámetros estándar de lo que es la web, de esta web de MacRumors, la guía de compras, que tiene en cuenta principalmente los ciclos de renovación. Pero en este caso además coincide con la realidad. A ver, os explico. Esto de los ciclos de renovación es muy sencillo. Se saca un promedio de los ciclos de renovación de los productos anteriores y se tiene en cuenta también cuando se renovó el último. Entonces, por ejemplo, a los iPad Pro dice que están acercándose al final de su ciclo porque su renovación es de 362. O sea, ahora mismo hace 362 días que se renovaron, cuando la media es de 507. Sin embargo, si nos vamos al iPad Air, vemos que la media de renovación son 610 días y desde que se anunciaron los iPad Air, que fue en marzo de 2022, han pasado 586 días. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí coincide con que es posible renovar el iPad Air. ¿Por qué? Porque lleva el chip M1. Y Apple básicamente a los iPad, pues de nuevo, prejuicios, lo único que hace es cambiarles el procesador. Y yo creo que lo hace por una cuestión claramente de proceso de fabricación. Porque, prejuicio de nuevo, ¿qué más da que el iPad Air lleve un M1 a que lleve un M2? O sea, realmente, a nivel de que el hardware no esté aprovechado en absoluto por el software, por iPadOS, ¿qué más te da tener un M1 que tener un M2? Es cierto que el M2 pues presenta mejoras en cuanto a rendimiento, en cuanto a consumo, seguramente en cuanto a alguna cosa más que ahora mismo se me escapa, pero es que no es relevante. Porque la mejora que vas a tener de pasar del M1 al M2, en cuanto a funcionalidad del día a día, va a ser exactamente la misma. Si tú tienes ahora mismo un iPad que tenga un procesador de la serie A, como por ejemplo yo, yo tengo un iPad Pro de 10,5 pulgadas, que tiene el procesador A no sé qué, me da igual. Y tiene conector Lightning, ¿vale? Un iPad Pro, creo que la segunda generación de iPad Pro. Si yo ahora me compro cualquier iPad con un procesador M, voy a notar mucha diferencia. ¿Por qué? Bueno, pues el USB-C le permite más cosas. Desde mi punto de vista, permite un nivel de frustración mayor, ¿vale? Porque si yo me empeño en usar mi iPad como ordenador, no lo voy a conseguir, pero si uso un iPad con un procesador M, voy a estar tan cerca de conseguirlo que no conseguirlo me va a frustrar mucho más, ¿vale? Por favor, entiéndase todo esto bañado de perjuicios enormes, por mi parte, y de rencor hacia Apple. Pero en este caso, pues tiene mucho más lógica. Evidentemente, no solo se cumple el ciclo medio de renovación, sino que además lo tienes a huevo. Le vamos a poner el procesador M2. Por tanto, tampoco me extrañaría, insisto, un movimiento, si Apple presenta los M3, a lo mejor en enero o en febrero, un movimiento en esos primeros 4 o 5 meses donde efectivamente se renovaran los iPad Pro. Claro, tendríamos que ser un usuario diario de iPad Pro e intensivo para entender realmente qué mejoras puede traer el paso del M2 al M3 una vez que conozcamos las mejoras del M3, ¿no? Pero yo, sinceramente, pues la verdad es que no le veo el objeto más allá de que tiene que ocurrir, que es, digamos, la expansión natural de los iPad. Y en cuanto al iPad Mini, pues tres cuartos de lo mismo. La renovación media del iPad Mini es de 541 días. El último lanzamiento del iPad Mini fue en marzo de 2019, no, perdón, en septiembre de 2021, con lo cual han pasado 761 días. Lleva el A15 Bionic, vamos a ponerle el A16 Bionic y a seguir con nuestras vidas tal cual. Ya ese iPad Mini fue un gran movimiento por parte de Apple con el rediseño, igual que el iPad básico, el iPad, digamos, normal. También tiene un rediseño importante, ya le han quitado el botón de inicio de abajo, es decir, ha hecho Apple en esa gama más baja cosas interesantes. Y aunque dice el rumor que el nuevo iPad también se vería renovado, pues tiene el chip A14 Bionic. Vamos a pensar que le pongan el A16, igual que al Mini. Han pasado 362 días desde su lanzamiento, pero como su media de renovación es de 600 días, pues nadie le espera. Pero una vez más, si a Apple se le han acabado los A14 o las ganas de ponerle A14 a algo, pues no le supone ninguna historia ponerle un A16, más allá incluso de optimizar todavía más la producción de ese procesador desde el momento en el que ya tienen más dispositivos a los que ponérselo. Y a lo mejor, pues una justificación o un momento para repasar el precio. El precio ahora mismo está muy bien. Estoy hablando en dólares estadounidenses, 329 dólares. Ignoro ahora mismo cuál es la tendencia de precios que podría tener Apple en el iPad, en este iPad de entrada, porque ya sabéis que a veces Apple nos sorprende, nos sorprende con grandes subidas que tratan de equilibrar no sé qué, y de pronto aparece como este año bajadas de precio en todos los mercados, incluso pues como estamos viendo que un Apple Watch Ultra 2 cueste 100 euros menos que un Apple Watch Ultra 1, que es digamos menos del precio que estándar que costaba hace unas semanas antes del lanzamiento. Por continuar con los prejuicios, bueno más que prejuicios, con mi opinión, ya sabéis que yo estoy cabreadísimo con el tema del iPad. Una vez que yo uso el Mac en el trabajo, mi uso del iPad ya no es tan intensivo. De hecho, muchas veces he dicho que es un dispositivo que tengo por aquí abandonado y que incluso si un día lo enciendo y se rompe, realmente no voy a saber qué hacer. O sea, no voy a tener claro la necesidad, conveniencia de comprarme un nuevo iPad. Si lo hago, lo haría simplemente por probar un dispositivo nuevo, hablar de esto en los podcasts, es decir, de una forma de generar contenido. El contenido me da dinero, uso ese dinero para generar más contenido. Es la rueda, así es como funciona. Pero no por mi uso intensivo. Hay veces que sí. Por ejemplo, ahora sí te puedo contar que llevo dos o tres semanas en las que lo estoy usando mucho para varias cosas aquí en casa, ¿no? Para escribir la newsletter, para avanzar un poco de guión, pues porque me gusta, me gusta el dispositivo, me resulta cómodo escribir. Tengo un teclado de Logitech muy bueno, ¿no? Es decir, es simplemente placentero. Pero más allá de eso no va en mi caso. Entonces, digamos que no voy a opinar sobre los iPad basándome en mi experiencia personal, simplemente en la frustración enorme que me produce como, no voy a decir analista, que es una palabra muy gorda, ¿no? Pero como opinador, la frustración enorme que me produce es el ver que es un dispositivo con un hardware tan perfecto, y no solo me refiero al procesador, no solo me refiero que lleve el mismo procesador que un ordenador portátil o que un ordenador de sobremesa de los que están todo el día currando, sino que tantas cosas en ese hardware están tan bien hechas, están tan bien curradas. La pantalla, este de frecuencia de refresco de la pantalla, el Apple Pencil 2, que se puede mejorar, sí, pero ya está muy bien. Las cámaras, el esto, lo otro, los altavoces mismos. O sea, es que es un dispositivo tan perfeccionado a nivel de hardware que uno le da por llorar porque siga tan limitado con el tema del software, ¿no? Un software que además, en algunas funcionalidades, no corey, no fundamentales, sino tontas, Apple te lo pones detrás siempre un paso del iPhone, opinión, para humillarlo, ¿vale? Por ejemplo, estoy hablando del modo en reposo, Standby, que se llama, que traen este año los iPhone. Tú pones el iPhone en modo apaisado y lo pones a cargar, bien sea por cable o por MagSafe o por como tú quieras, y se activa un modo especial. Esto ya lo sabes perfectamente, ¿no? Eso el iPad no lo tiene. Y el iPad es un dispositivo que se presta más a eso, ¿no? Por tamaño, a estar ahí puesto en algún sitio mostrando información de forma cíclica, de forma física, ¿no? Esto lo hemos hablado muchas veces. Esa pantalla, ese monitor del hogar, de Apple o como lo quieras llamar. Pues va Apple y no pone ese modo en reposo en el iPad, que es el dispositivo que lo pide a gritos. ¿Por qué? Pues porque se lo pone en el año que viene. ¿Por qué no se lo pones este año? O sea, ¿qué te impide ponérselo este año, no? Es como algunas de las mejoras de la pantalla de inicio, que también han tardado un año en llegar. O la biblioteca de aplicaciones. Una cosa tan nimia, tan absurda. ¿Por qué se lo ponen un año después? Ya es que, insisto, llega un momento en que uno opina que es para humillar al iPad, ¿no? Para decirle, mira, o sea, no solo te limito, no solo nunca te voy a dejar crecer, sino que encima para que veas que te subyugo todavía, vas a ir porque me da las ganas. En esta tontería, que es una tontería, te voy a poner un pasito detrás del iPhone simplemente para humillarte y para demostrarte que nunca vas a crecer y nunca te voy a dejar desarrollar todo tu potencial. Capaz, y ahora ya me voy al futuro, que en un momento dado, pues otros dispositivos alternativos, como puedan ser la Vision Pro o lo que pueda surgir de ahí, pues terminen por descartar al iPad del todo. Esto es un pensamiento en el que no estoy de acuerdo, ¿no? Yo soy muy escéptico todavía porque es el papel que me ha tocado. Me enviaron una carta y me dijeron su posición con respecto a la realidad virtual mixta es de escéptico. Ha tocado ese papel y es el que desempeño, ¿no? Pero me da la sensación de que vamos a ver otras cosas crecer mucho más y que esta historia de Apple, no sé si os acordáis, ¿no? Cuando el iPad empezó a ganar todos los procesadores de la serie M, todo este tipo de cosas, ¿cuál era la publicidad de Apple? El único ordenador que necesitas, ¿no? O algo así. Lo criticamos mucho en ese momento porque no estaban dejándole ser ese único ordenador. Pero ahí está Apple todavía vendiéndote el Magic Trackpad fantástico con el Magic Keyboard, perdón, para el, me he adelantado, para el iPad Pro, con el Trackpad incorporado, ¿no? Con el Apple Pencil como instrumento de apuntar, con esa nueva funcionalidad de multiventana que no termina de ser lo que yo también me he esforzado por usarla en el Mac y no me ha salido. No sé, no sé. Bueno, en cualquier caso, nuevo hardware, si te toca, eres de ese tipo de iPads y te toca renovación o lo esperabas, pues ahí lo tiene porque más allá no creo que, digamos, que esa actualización vaya a traer ninguna novedad revolucionaria a la gama. A lo mejor, todo lo más, y como está ocurriendo últimamente, quitarnos colores, ¿no? Es decir, los nuevos iPads están todavía en colores chulos, rosa, amarillo y tal. A los iPads ya les apagaron un poco el tono, pues lo mismo ahora con los iPads, pues ocurre lo mismo y también les apagan un poco el tono. ¿Quién sabe? Vamos a esperar a mañana a ver qué pasa si ocurre este lanzamiento que realmente, insisto, no es relevante, simplemente entiendo que es un ajuste de producción u oye, lo mismo, Apple aprovecha y me calla un poco la boca al respecto, aunque no creo. Espero tus comentarios en Mastodon, emilcar.es barra Mastodon, allá donde me encuentres o en la comunidad de Weekly en Discord. Si te encuentras en situación de soledad no deseada o quieres ser voluntario y ayudar a los que más lo necesitan, entra en www.cruzroja.es barra proyecto-crece o busca Proyecto Crece en Internet para descubrir cómo colaborar. Que tengas un grandioso lunes, un saludo y hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!